¿Alguna vez te preguntaste cómo lucían los primeros juegos argentinos de internet? Hoy, 20 de enero de 2024, se cumplen 97 años del nacimiento de Alejandro Romay, aquel joven locutor que en 1940 debutó en Radio Tucumán y ya para 1947 había asumido la dirección de Radio Libertad, actual Radio del Plata, para finalmente convertirse en 1963 en director y accionista mayoritario de Canal 9, renombrándolo a Canal 9 Libertad, convirtiéndose en uno de los mayores empresarios de radio, televisión y teatro que ha tenido la Argentina. Desde Palio Internet, el canal donde navegamos juntos por el internet del pasado, lo homenajeamos mostrándote este arcaico rompecabezas de un Romay boxeador que apareció online en el año 1997. El juego es sumamente simple, se trata de colocar las piezas en el orden correcto. Al completarlo, el sitio nos permitía postear nuestro récord de tiempo en la web para competir con otros jugadores. Mira nuestro video completo para conocer más sobre los primeros juegos online de Argentina.